Fue este partido, un empate que termina sabiendo a poco, por lo que fue, uno suele quedarse en un partido de fútbol Ramón con las imágenes finales, ¿no? Con las imágenes finales y queda claro que Perú terminó mucho mejor que Venezuela y generando situaciones. Perú empieza mejor porque fíjate en el cabezazo de Corso la buena intervención del arquero y este es el gol de Venezuela, ¿no? No sé si la peina me parece este número 2 venezolano. Me parece que termina Ángel, Ángel logra impactar, pero igual le da un peruano. No, y termina el travesaño habilitando a este número 3, a Villanueva, y pone exactamente el 1 a 0. Y después tuvo, en ese instante, después del gol, viene la incertidumbre, dejamos el paso atrás, esta es la jugada de Tapia que aparenta en una contra muy buena. Para mí es penal, ¿ah? Para mí también, porque ahora lo jala, lo frena, lo jala, va por abajo también Tapia. Y termina, el hábito dice que no. Esta es muy buena de Martínez. Porque Perú no terminaba las jugadas y regresaba mal, Perú. Regresaba mal en ese primer tiempo. En el segundo tiempo me parece que... Bueno, vemos el gol que creo que es un error de Galese, y todo el mensaje de Galese cuando las cámaras lo siguen, es lo que asume, que sabe que se lo ha comido. Asume su responsabilidad. En el segundo tiempo, de repente, es clave que Perú ya no permita la transición rápida de Venezuela, sino que Rodríguez lo salga a buscar a Salomón más adelante. A Salomón no lo sale a buscar. Hasta acá, por contrario. Tal es así que termina sacando una tarjeta amarilla. Y este es el gol tan rápido, en una buena jugada. 30 segundos ha sido el 2 a 1 del descuento de Perú. Y después, ahí me parece que Venezuela, por momento, tiene la iniciativa de ir a buscar el partido por los espacios que deja Perú atrás, pero sin embargo no encuentra. Buen trabajo de Ramos en el segundo tiempo, el mudo Rodríguez se superó, ¿no? Y Rondón termina comiéndose un par de pelotas. Esta es muy buena. Pero ellos tienen esta, la que se lesiona Martínez y ahí se acaba. Esta es la de Martínez. Esta. Esta es la de Martínez. Pero a partir de perder pelotas... Innecesarias. Innecesarias. Innecesarias, porque fíjate que esa es una pelota de este Martínez que tiene, que termina lesionado. Es una pelota de Ramos que termina siendo a la corta. Si Ramos la despeja, de repente no pasamos a situación de gol. Y esta es la jugada de Paolo, que se le pasa a Carrillo, ¿no? La hace muy bien. Lo incomoda, me parece, Fletcher. Fletcher lo mueve un poquito acá. Lo mueve un poco. No es de las más claras, van a haber más claras. Primero el golazo de Paolo. Y esta es muy buena. Porque hay una suspensión de Paolo en el aire. Lo supera, ¿no? Lo supera a Ángel. Mirá cómo lo supera Ángel. A pesar de que está Fletcher, que es el número 20, que tiene buen juego aéreo. Pero lo supera la comba de la pelota de Perú que va hacia afuera. Como a veces te reís vos, que te digo, es como una banana, pero al revés en este instante. El centro de YouTube es un centro banana. Es un centro... Y mirá, ahí está. El cabezazo es Paolo para poner el 2 a 2. Lejos del alcance del arquero venezolano y el 2 a 2. Y de ahí Perú es mucho mejor. Es mucho mejor. Esta es la jugada de Cuevita, que termina amagando para adentro, ¿no? Y esta es la jugada. A veces, mirá. Ahí lo aguantan bien a Paolo. Lo frenan, lo frenan. Tal vez así que Paolo en esa jugada termina un poco golpeado, mira. A mí me parece que la gran diferencia en el partido, y de repente tienen esta también. Me olvidaba de esta. Por eso digo, creo que en situaciones, creo que fríamente, más allá de la sensación final, creo que el empate es justo. Creo que es un tiempo para cada uno. Hay situaciones... El tema está en nuestra forma de construir nuestras situaciones. Nuestras situaciones fueron mejor generadas, fueron más... Más limpia, más limpia. Lo de Venezuela tuvo mucho que ver con errores nuestros, y tiene esta. Esa es la de Cuevas increíble, porque el bote es justo para la palomita, para su tamaño es perfecta. No la pasen más que... Espero que ninguna de esas entre. Sin ninguna duda. Y fíjate que, como yo te estaba diciendo, el punto de mira a veces es el primer palo, y está muy cerca, no puede girarla, porque hay que girar, hacer un giro de cuello 95 grados para por lo menos intentar que la pelota vaya al medio. Sí, sí es cierto. En breve estamos con...